Es un expresidente viajante o viajero, ¿no? Que es la denominación de aquellos que andan para arriba y para abajo haciendo su luchita. ¿Obama? No. Ah, Evo. Ah, ya. Ya volvió a brincar a Cuba. Parece que anda mal de salud. Y, pues, no solo él, acuérdense que Chávez también tuvo mucha fe en médicos cubanos. El expresidente de Bolivia abandonó a Argentina rumbo a Cuba. Problemas de salud, pero no se explica de qué naturaleza. El caso es que salió de Buenos Aires con ese destino. El propio presidente argentino, Alberto Fernández, que le había otorgado la condición de refugiado político a mediados de diciembre, luego que dejó el poder tras 14 años en medio de una crisis social y política. El presidente argentino contó que Morales adelantó el viaje a la Habana por esa razón. Pues, ojalá que no sea grave, Morales de 60 años, como presidente siempre se hizo tratar por médicos cubanos. Y en Cuba, por cierto, fue operado de la garganta en la Habana en 2017 y 2018. Pero, ¿qué tiene Cuba, qué tiene su medicina, qué tienen sus médicos que acaban de enviar vacunas, no precisamente vacunas, medicina a China contra el cerveza virus? Coronavirus. Entonces, ¿qué tienen, algo han descubierto, algo, en fin, enviar alguna clase de alivio o de contrarrestar los efectos del coronavirus? Cuando la revolución cubana cuajó, por decirlo así, se crearon instituciones científicas, o a ese grado, para todos los investigadores que estaban cruzando diversas carreras, y así actuó durante un tiempo muy largo, por eso algunos descubrimientos se volvieron célebres en toda Latinoamérica porque habían sido logradas por institutos de investigación y médicos cubanos. Pero más importante que eso, porque bueno, en Argentina hay hospitales de primer mundo y tienen acceso a los mejores laboratorios, a los últimos descubrimientos químicos. No, en Cuba les enseñan ética. Si tú vas con un doctor en Cuba y eres cebo, sabes que si te duermen, te van a respetar, te van a tratar, nadie va a decir por qué entraste, qué es lo que padeces, un respeto, una colaboración de ellos. Si entras a Argentina, lo más probable es que alguien te tome una fotografía en la cama o que diga qué es lo que el padecimiento por el que entraste, en fin, eso tiene Cuba. Para empezar, el respeto por el paciente, por eso Maradona, ¿a qué va Maradona? Pues a sus adicciones, ¿cómo lo curan? No lo sabemos. Pero nadie dice nada. Él entra y sale y nadie dice nada. Si sucediera lo mismo en California, en Miami o en alguno de esos grandes centros hospitalarios, te aseguro que estaría lleno de reporteros y sabríamos qué es lo que hace y qué es lo que le dan. Sí, aplausos de Hipócrates. Eso, sí. Han desarrollado muchos medicamentos buenos, de primera línea, que no son reconocidos en el exterior. Ah, también. Y que han resultado muy efectivos en pruebas multitudinarias con pacientes reales y con pacientes placebo. Y han tenido muy buenos resultados. Y han acabado con epidemias gravísimas. Ellos acabaron con el brote de ébola de hace tres años en África y se quedaron allá. Claro, cobran. Como estaban en posible contagio, no regresaron a la isla. Se quedaron allá a que pasara el riesgo. En la cuarentena. En la cuarentena. No, y es un ejército. En Venezuela hay decenas de miles de médicos. En Brasil había otro tanto que los expulsó Bolsonaro. Y que dejaron un hueco ahí de orfandad médica. Terrible, ¿no? Pero cobran, acuérdate. Claro que cobran, pero cobra el país. Exactamente. Y hay un acuerdo. Y es mucho más barato que enviar a la gente al extranjero a curarse. Pues esa es una revolución social. No una pequeña burguesa como la de México. Que tanto, tanto se habla de ella. Y cuántos, un millón de cadáveres. Y, en fin, la heroicidad de algunos de los, bueno, de todos los mexicanos que participaron. En fin, mucho ruido. Mucho ponderar la revolución de México. Pequeño, burguesa. Cómo está el obrero, cómo está el campesino el día de hoy. La revolución social que hubiera logrado Flores Magón. Y la revolución social que lograron los barbones de Sierra Maestra.